¿Es lo mismo que cuando Lucas? Como el doble. Voy a tener gemelos. Soy un puto dead man walking. Oye, que estar casado también tiene su cosa buena, sí, eh. Mira, si le gusta que se ha fabricado una familia a medida. La serie. Y acción. Que tengas buen día. Yo también. ¡Quiero romper más! Quieto, quieto, quieto. Un poquito de silencio, por favor. Vio más a mi madre, Catilla, ya no está en casa. Oye, venga, a prepararte. ¿Pastis? No, no, no. Ibuprofeno. ¡Lucas! ¡Lucas de muerte! ¡Venga, cojones! Mierda, no, 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 no. ¡Joder, qué puto desastre! El váter no traga. Sí, mamá, ya sé que el váter no traga. ¿Cuándo dejó esto de ser una comedia? Se convirtió en una tragedia. Igual cuando dejaste ese en un cómico y empezaste a creerte que eres un actor. A ver, me nominaron a un Goya. ¿Qué más tengo que hacer para que consiguieras que soy actor? ¿Ganarlo? Hostia. Yo no me parezco esa señora. ¿Cómo podéis ser tan egocéntricos para pensar que estoy hablando de vosotros cuando solo estoy hablando de mí? ¡Corta! 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 ¡Corta!